¡Oh, por Dios! Hay unos ojos rojos en el... ¡Oh! ¡Hola, maos y magas! Espero estén listos para acompañarme en una nueva y terrorífica aventura. Porque hoy vamos a estar jugando... ¡Terroro! ¡Qué demonios! Ok, esto es real, existe, acaba de salir por lo que tengo entendido este juego que se llama Terroro, que se basa pues en esta tiktoker súper conocida, la gran Rorro, que se hizo ultra megarchi, conocida hace unos meses, ¿no? La gran Rorro. Bueno, tiene un juego de terror, por lo que entiendo, ella siempre hacía sus tiktoks haciendo cosas para Pablo, que es su novio, ¿no? Como que es muy buena onda, Rorro, y ahora tiene un juego de terror, así que... Vamos a ver, vamos a ver qué demonios, yo soy, yo soy, yo quiero saber, yo quiero saber. En Madrid hace ahora un calor horrible y hoy no me podía dormir, así que me levanté y me preparé algo fresquito. Me apetecía un helado de vainilla, así que abrí una vaina, la eché en una olla con leche y lo dejé infusionando. Claro, y hace como que recetas y cosas, Rorro, es una craxota, ¿no? Dejé que se enfriaran ambas cosas y las pasé un reticilante. Esto no sé si es un tiktok real, o es con Nia, la verdad, ya no sé. Entonces, la nata para montar en mi amasadora y le eché la mezcla de vainilla. Lo mezclé todo en movimiento. Se ve bastante bueno ese postrecito, debo decir, ¿ah? Se ve bastante agradable ese postrecito, ¿ah? Desde que vi a Dua Lipa hacerlo, siempre le he hecho aceite y sal al helado de vainilla. Suena raro que no esté teniendo. ¿Dua Lipa hizo eso? Tenía ya muchísimos días de probarlo y no os podéis ni imaginar lo rico que estaba. Oh, por Dios. Creo que voy a esconderlo para que Pablo no lo encuentre. De verdad, tenéis que probarlo. ¿Cómo? ¿Cómo lo pruebo? ¡Hizo un helado! No sé si es real o no esto, pero si es real, mis respetos. Acaba de hacer un helado en su casa, un helado casero. Increíble. Increíble. Ok, acabamos de ver este video. En la tele son las 10 y 34 de la noche. No sé si somos Rorro o somos Pablo. Ah, parece que somos Pablo. Ahí está Rorro. Pablo estaba viendo un video de Rorro, de TikToker. Vamos a subir al segundo piso antes de ir a hablar con Rorro. Quiero conocer la casa. Tienen un caserón, eso hay que decirlo, ¿ah? Una mega casa, un cuadrito de Rorro ahí, hermoso. ¿Qué más tenemos? Ah, es una mansión esto. Esto está cerrado. Esto es una mansión. ¿Puedo llamar por teléfono? Esos son, intuyo yo, Pablo y Rorro, supongo. Ajá, acá podemos entrar, ¿eh? Acá podemos, podemos entrar, ok. Supongo que este es el estudio de Rorro, ¿no? Acá tiene su compu. Oh, miren, podemos entrar. El sistema está ocupado. ¿Qué es esto? Iniciar sesión. Paybank. Rorro, Rorro, Roberto, login, error, contraseña. Supongo que podemos descubrir la contraseña de Rorro. El sistema está ocupado y tiene la papelera. No puedo hacer nada. Ok, quiero salir del sistema. Gracias. Interesante, ¿eh? Parece que hay como cositas ocultas, ¿no? Que podemos hacer. Descubrir esas otras escaleras. Tiene dos escaleras esta casa. Dios mío. Un poco práctico, ¿no? Tener dos escaleras. Bueno, cuando es muy gigante, de repente vale la pena, pero yo no sé, ¿eh? Ok, esta es la habitación de ambos, supongo, ¿no? El baño. Miren, hasta candelabros de oro, Dios mío. Ok, vamos a... La ventana está abierta. No se ve nada afuera, ¿eh? Vamos a hablar con Rorro a la cocina. Vamos a bajar por esas otras escaleras. Ojo que se supone que es un juego de terror, ¿eh? Va a venir el horror en cualquier momento, ¿eh? El rorror. Ahí está Rorro. Está grabándose. Pablo, te estoy preparando la cena. Ya casi voy a terminar. Este TikTok va a ser un éxito. ¿Me ayudas a poner la mesa mientras lo termino? Por supuesto, Rorro. Qué locazo. Unos farfadele con patú de pato a la naranja. Perdón por el ruido, Rorro. Ahora vamos a poner... Creo que quiere que pongamos la... La... Chupacola. Oh, por Dios. Estoy botando todo. Pon la mesa, dice. Pero ¿cómo, Rorro? Soy un inútil, Rorro. No sé qué hacer. Supongo con los platitos, ¿no? ¿Cómo los agarro? Ah, con clic derecho. Ok. Clic derecho. Ya. Ahora sí, Rorro. Yo me encargo. ¿Dónde está la chupacola? Acá está. Vamos a colocar la chupacola. Claro, pues. Acá los cubiertitos. Yo me encargo mientras... ¿Qué dice, Rorro? Solo 30... Me parece lo que hace que está realmente... Es un TikTok este. Está grabando realmente un TikTok. Qué bien hecho, ¿ah? Ay, sus tacitas de amor. Sus tacitas de corazón, pezuñuelos. ¿Qué es esto? ¿Es otra bebidita? ¿La pondremos un vinito? No, vinito no quieren los pezuñines. Perdón, Rorro. Perdón, tiré todo. Estoy loco. Doña Rorro, ¿qué más? Le echó el queso por encima, ¿eh? Creo que me falta un plato y un cubierto y... Y esto ya está, ¿eh? ¡Esto ya está! Venga, Platingo. Venga, Platini. Ya. Ya está, Rorro. Ajá, todo un caballero. Ponla, me hemos sacado un logro, ¿ah? Ahí va, Rorro. Preparó. Ya no me acuerdo qué preparó. ¿Qué es esto, Rorro? ¿Qué demonios es esto, Doña Rorro? Es una lasa... Lasaña. Son unos fideos. Me sentaré con Rorro, supongo. A ver. Oh. Se sirvió mágicamente mi comidita. Gracias, Rorro. ¿Cómo te quiero? Cómete la comida. Am, 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 am. Am, 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 am. Delicioso. Riquísimo. Am, 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 am. Am, am, am. ¡Qué maravilla! ¡Una más! ¡Obvio, Rorro! ¿Cómo no me va a gustar con tanto amor? Está excelente. Sabe raro. Oh, por Dios. Estoy demasiado tentado a decirle que sabe raro, Pesuñines. No quiero romper su corazón. Sabe raro. Sabe raro, Rorro. Oh, bueno. Ay, no quería sentir mal, Rorro. Ok. Ok, Rorro, tranquila. Déjame un rato, Rorro, que voy a... Bueno, sí, ya, voy a dormir. Es mi misión. Quería jugar un poco de play, pero Rorro no me va a dejar. Así que yo me voy a descansar. Ya es tarde, es cierto. Mañana hay que trabajar. Rorro no se ha equivocado. ¿Dónde está Rorro? Está caminando lentamente. Me mira como un demon, Rorro. Me mira como un demon, Doña Rorro. Va subiendo las escaleritas. Pasito a pasito, suave, suavecito. Rorro, estás caminando excesivamente lento. Me preocupa, Rorro. Pero todo va a estar bien, ¿no? ¿Cuál es nuestro cuarto? ¿Este? Ya está, nos podemos echar a dormir. Siguen siendo las 10. Han pasado 2 minutos, creo, desde que comenzó el juego, ¿no? Ok. ¿Y tu pilla... ¿No te vas a poner pijama, Rorro? ¿No? Bueno. Ok. Vamos a echarnos... ...a descansar. Ok. A dormir, se ha dicho. El día siguiente. ¿Habrán horrores? Pues tal vez sí. Está sonando la alarma despertadora. Eso es un horror. Habla con Rorro. Son las 12. ¡Al, Dios mío! Así que dormimos, ¿eh? Dormimos 14 horas. Está con sueño el compi. Está con sueño el compi Berto, ¿ah? Oh. ¿Quién llama por teléfono? ¿Quién está llamando a la casa de los Rorro? Contesta la llamada miseriosa. Oh, por Dios. Una voz. Una respiración. Un clásico del horror, ¿no? Una del horrorro. Una respiración. Escucho a Rorro caminando por ahí, ah, en el fondo. Unos pasitos rorrescos, ¿no? Ya entendimos, amigo. Cuélgale. Cuélgale al diablo. Ok. Ya nos colgaron a nosotros. Pip, pip, pip. No. Pero cuelga bien el teléfono, hermano. Si vuelve a llamar, se quedó descolgado. Ok. Hablemos con Rorro. Escucha a Rorro. Cerca. Creo que está en el segundo piso, Rorro, ¿ah? ¿Sacá a Rorro trabajando en su... En su próximo TikTok? Parece que no. Ok. Vamos a bajar. Vamos a ver qué onda con Rorro. Rorro, Roberta. Ahí anda Rorro. Grabando otro TikTok. Parece que sí. Ahí está su ring light y su celular. Listo para grabar. Rorro, ¿todo bien? Pero deberías grabar parado el celular, ¿no? Porque echado no es el formato tiktokeano, ¿ah? Tiene mi celular, creo. Oigan, ¿se parece a mi celular? ¿Dónde está mi celular? Ah, no. No se parece. Pensé que era así, pero no. Las camaritas de mi celular están en fila. Estoy loco. A ver, vamos a hablar con Rorro. Hola, Rorro. ¿Todo bien? Dime, Pablo. Sí. Estás ocupada. Hoy cocino yo. Qué atrevido, señorito Pablo. Por Dios. Puntito suspensivo. Anda, ayúdame a preparar la mesa. ¿Qué? ¿No quiere que cocine? Rorro, quiero ayudar. ¿Qué has preparado hoy? Te va a encantar. ¿Qué has preparado hoy? A ver. Me pasa. ¿Lasaña de ragú de toro? ¿Lasaña de ragú de toro? ¿Eso es real? Realmente hace lasañas de ragú de... Bueno, se ha hecho helado en su TikTok. No me sorprendería que haga una lasaña de ragú de toro. Una cosa de locos, ¿ah? Rorro. Toda una chef. ¿Qué dice Rorro? ¿La harina con el huevo? ¿Lo dejó reposando? Lo dejó reposando. Grande, Rorro. Ok, ponemos la... Ay, boté unos cubiertos. Habría que lavarlos. Pero soy un puercorro, Dios. No voy a lavar nada, Rorro. Voy a ponerlo así nomás. Porque soy un puercorro. Ahí va. Ahí faltan los dos platitos. Y con eso la mesa ya está puesta, ¿eh? Falta un platiqui más. Y quiero mi lasaña de ragú de toro, por favor, ¿ah? Ya está, Rorro. Todo bien. A ver. Es lo mismo de ayer. Ayer también hiciste lasaña de ragú de toro, Rorro. ¿O qué está pasando, Rorro, ah? Ok. Vamos a sentarnos. Qué rico. Lo mismo que ayer. Pero no importa si es delicioso. Me lo como yo feliz, ¿no? Me lo comería yo encantado, la verdad, ¿ah? Maravillado. Y ahora, ¿qué? Oh, por Dios. Oh, no. Algo ha pasado, pezuñuelos. Oh, no. Se puso creepizote esto. Oh, por Dios. Hay unos ojos rojos en el... ¡Ok! Es un Chucky. Rorro, ¿qué pasó? Porque hay un cuadro tuyo en el baño. ¡Rorro! Oh, por Dios. ¿Qué pasó en un Chucky Berto, ah? Y me dio un logro por ver al Chucky. Era una anomalía. Oh, por Dios. ¿Puedo explorar la casa? No. Está todo cerrado. Rorro, ¿estás bien? Escucho... Escucho algo muy extraño, ¿ah? Como alguien... Caminando. O rompiendo papeles, ¿no? Me preocupa esto, ¿ah? Oh, por Dios. ¿Qué suena? Está cerrado. ¿Qué suena? Suena bien extraño. Es como si... Ah, acá es, ¿no? ¿Será el demon que llamó por teléfono? El mismo que ahora está cocinando abajo. Suena como si alguien estuviese cocinando. O algo así, ¿no? Oh, por Dios. Tengo miedo de lo que podamos... Podamos encontrar, ¿ah? Tengo miedo, tengo terror. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Pero gritaste. ¿Qué ha pasado? No puedo creer que se ha sido un TikTok a estas horas. ¿Qué ha pasado, Rorro? Y tampoco no me lo puedo creer, ¿no? Ah, ok. Se te cayó el vaso. Menudo susto que me has dado. Vuelvo a la cama. Yo también te quiero, Rorro. Pero gritaste como un demon, Rorro. ¿De verdad? ¿Qué estás grabando? A ver. Cuéntame. ¿No? Acá está el vidrio roto de Rorro, ¿ah? O sea, realmente rompió un vaso. Ok. Le creeremos. Regresaré a descansar. Vamos a creerle a Rorro, ¿ok? Vamos a creerle a Doña Rorro. A pesar de que claramente hay algo muy extraño ocurriendo aquí. Y Pablo no se da cuenta. Pablo, date cuenta, hermano. Hay algo raro. Rorro es un demon, papá. Rorro es un demon. ¿Cuál era mi cuarto? Ya me olvidé, oigan. Creo que era al otro lado mi cuartito, ¿no? Let's go. Ok. Vamos a echarnos a descansar. Son las 3 y 6 de la mañana. Las 3 de la mañana. Una hora demoníaca para algunos, ¿no? Ok. Nos echamos a descansar. Habla con Rorro. Ok. Eh. Perdón. Me dio sueño verlo dormir al compi. Me dio sueño también. Ok. Son... Ah, estamos jugando play. Mirenlo, qué crack. ¿Qué play tiene? Parece que... ¿Qué juegos son estos? Miren. ¡Terrorro! Oh, por Dios. Tiene su propio juego. ¿Qué es esto? La luna... ¿Qué dice? La última... Ah, por Dios. Lo volteé. Ah, por Dios. Me estoy dando vueltas. Y esto no sé qué es. Pero bueno. Tiene 3 jueguitos. Parece que es un fan del horror el compi, ¿ah? Parece fan del horror. Son las 9 de la noche. Vamos a hablar con Rorro. ¿Todo bien, Rorro? ¿Otro TikTok? Déjame adivinar. ¿Otro TikTok? ¿Qué pasó, Rorrito? Sí. ¿Estás ocupada? Me vas a matar con tanta... Vamos a preguntarle si está ocupada. ¿Estás ocupada? Te estoy preparando algo muy rico. Ok. Punto suspensivo. Ya no quiere, Pablo. Pronto estará listo. Prepara la mesa mientras acabo, cariño. Ok, cariño. Pero... Parece que Pablo no tiene tanta hambre, ¿ah? Aunque Pablo se come 3 veces al día. ¿No, Pablito? Es como que me vas a matar con tanta comida, pero come lo que tengas que comer y ya está, Pablo, ¿no? Si Rorro tiene la... Las ganas de cocinarte, ¿quién eres tú para cortarle las alas a Doña Rorro, ah? ¿Quién eres tú, hermano? ¿Qué está haciendo? Tomate. Coñac y vino blanco porque no le quedaba vino tinto. Una hora. ¿Qué está haciendo? ¿Benchamel Cremoz? Dios mío. Dios mío. Es una ciencia la cocina de Rorro, ¿ah? Una ciencia, realmente. Toman gaseosa todas las noches. Eso no es tan saludable. Una agüita de vez en cuando, compitas, ¿ah? Una agüita de vez en cuando no le haría mal ni a Rorro ni a Pablo. Eso sí les voy a decir, ¿ah? Un platiqui. Ya está Rorro. ¿Otra vez, Rorro? Rorro, ya puedes variar la receta, Rorrito. ¿Qué es eso? ¿Ah? Y cámbiate de ropa para todo eso, Rorro. Tercer día con el mismo vestido Rorro. Hay que lavar las cosas también, Doña Rorro, ¿ah? A ver. Am, 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 am. Qué rico. Qué delicioso. Mi platico. Am, 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 am. Uy, qué rico. Eh, cómo lo disfruto. Am, 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 am. Uy, qué pasó. No pude comer el último bocado. Algo ocurrió. Oh, me quedé dormido. Nos drogó Rorro, ¿o qué? Habla con Rorro. ¿Qué pasó? ¿Qué? Está como que los días pasan en un loop infinito, ¿no? En un loop infinito de TikToks y de comida. Son las 12. Y Pablo no trabaja. No hace nada, Pablo, por la vida. Es un día hermoso. Una mañana hermosa. Bueno, ya ni tan mañana, ¿no? Ya son las 12 del día, Pablo. Si te pasó el día. Quiero ver si la anomalía sigue en el espejo. Me intriga. ¿No? Oigan, refleja todo. ¿Refleja si cierro? No, no. Me había emocionado. Ah, dije, Dios mío, qué tal calidad. ¿Qué es esto? Ah, es un pestillito ahí. Ok. Ok, vamos a hablar con Rorro. Te voy a preparar algo, va a decir Rorro, ¿no? Aunque es el mediodía. Todavía no es la hora de la cena, Rorro. Ah, ¿necesitas ayuda? Déjame cocinar a mí, Rorro. Ahí está Rorro. ¿Qué estás haciendo, Rorro? Está dando vueltas por la cocina, Rorro. Su hábitat natural de Doña Rorro, ¿no? A ver. Háblame, Rorro. Dime, Pablo. Sí. Ah, ya. ¿Qué haces, Rorro? Hoy quiero cenar un kebab. Vamos a decirle, ¿ya? ¿Qué ha atrevido señorito Pablo? Oh, no. No quiere. ¿Qué ha atrevido señorito Pablo? ¿Qué me vas a preparar? Anda, ayúdame a preparar la mesa. ¿Otra vez? Rorro, ¿qué demonios contigo? La comida que te he preparado hoy te va a encantar. Ok, ¿pero qué vas a preparar hoy? Déjame escuchar tu TikTok. A ver. ¿Es el mismo TikTok que no lo di otra vez? ¿Es la hazaña de ragú de toro otra vez? Claro, por eso es el mismo plato todas las noches. Estamos atrapados en una dimensión en la que solo hay la hazaña de ragú de toro preparada por Rorro. Una y otra y otra vez hasta el fin de los tiempos. Ahora comienzo... Oh, por Dios. Ahora comienzo a entender a Pablito, ¿ah? Ahora comienzo a entender a Pablick. Y le está siguiendo la corriente porque sabe que Rorro es en realidad un demon, ¿no? Un demorro. Pablito lo sabe, ¿ah? Pablicky lo sabe. Ya casi terminamos de poner la mesa, Rorro. Anda terminado tu TikTok, por favor. ¿Qué hace hambre, Rorro, ya? Hace hambresita, doña Rorro. Ya está, todo bien, ¿ah? Traes en la olla, ¿no? En la olla de Raúl. Es una hoyota encima para dos personas, ¿no? Estos comen como cosa, como vikingos. Comemos acá, ¿ah? Ok, vamos a comer. ¡Qué rico, qué rico! Muchas gracias, Rorro. Muchas gracias. Ay, otra vez me quedé dormido a mitad de la comida. Una vez más. Oh, por Dios, ¿otra vez? Rorro, basta ya. ¿Otra vez la anomalía? Es un loop esto, ¿no? Es la anomalía otra vez en el... En el espejo. Ahí viene, ¿ah? Ahí viene el Jumpscare. Es un Chucky. Es un Chucky. Es la niña del exorcista. Oigan, creo que estoy haciendo algo mal. Algo más tengo que hacer para seguir avanzando con la historia. Supongo que le tengo que seguir la corriente a Rorro, ¿no? Vamos a ver si algo cambia. Mínimo la ayudamos a limpiar por último, ¿no? Si pasó esto, mínimo la ayudamos a barrer a la pobre de Rorro. Que trabaja sin descanso. Mínimo la madrugada. No duerme, Rorro. Rorro. Oh, por Dios. ¿No es la primera vez que me despiertas con uno de tus TikToks? ¿O estás bien? ¿Estás bien? Hay que preguntarle. Estaba preparando un TikTok y sin querer se me cayó el vaso. Ten cuidado, cariño. Vuelvo a la cama. Gracias, Pablo. Te quiero. ¿Otra vez lo mismo? ¿Qué demonios? ¿Pero qué tengo que hacer para avanzar? Algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer para salir de este loop infinito de Rorro cocinando ragú, lasaña de ragú y rompiendo vasos en medio de la noche. Ahí tenía otra opción, no sé si vieron, que decía, no es la primera vez que me despiertas con uno de tus TikToks. Eso decía el Codizón. Son las 3 y 6 otra vez. Es la misma... La misma cosa. La misma noche, pezuñuelos. ¿Y ahora qué hora nos despertamos? Al mediodía, seguro. Tricotroquín. Habla con Rorro. Mediodía, es lo mismo. Estamos en el loop infinito, pezuñines. Estamos en el loop infinito. Ya me estoy asustando, ¿ah? Estoy nervioso, pezuñuelos. No sé qué demonios hacer. Yo voy a cocinar hoy, Rorro. Ya me revelo, ¿ah? Ya hoy cocino yo, Rorrito. ¿Ya? ¿Cómo le...? No puedo hacer nada más. No puedo romperle su TikTok. No sé. Ah, ir a la computadora de repente, ¿no? Encontrar la contraseña de repente podría ser eso. Ahora que lo puedo escapar de la casa. Está cerrado. Claro, porque en la... En la computadora hay unos vasos de shot acá. Y endureas, dice ahí. Son puras decoraciones. Miren eso. ¿Qué es esto? ¿Se lo puedo dar a Rorro? Es un gatito. Es un Rorro. Rorro, mira lo que tengo para ti. Mira lo que traje, Rorro. ¿Te gusta? ¿No? ¿Se lo puedo entregar o no? Toma, Rorro. Ok. Siento que falta algo, ¿ah? Me fa... ¡Uh! El sótano. Esto no lo habíamos explorado, ¿eh? Esto no lo habíamos explorado. Hay una plancha. Una foto. Ángel. Encuentra la foto de Mangel. Para atraer la oscuridad hay que destruir la luz, dice. ¿What? Para atraer la oscuridad hay que destruir la luz. ¿Qué? Eso está raro, ¿eh? Eso está raro. Me está dando pistas para... Para terminar el juego. ¿Cómo destruyo la luz? ¿Será que hay que cerrar las ventanas? Porque el... Tenemos una ventana bien iluminada en nuestra habitación, ¿no? ¿De repente es eso? No lo sé. Esto está cerrado. Esto está cerrado. Tenemos dos habitaciones. Este es importante, ¿no? Rorro. ¿Cuál es la clave? Error de contraseña. Y no puedo bajar, ¿ah? Sistema. Rorro. Salir. Habla con Rorro. El sistema está ocupado. No puedo hacer nada. No puedo meterme en la computadora de Rorro. Sé que está mal, pero... Hay algo raro con Rorro, ¿no? Y no me lo quiere decir. Algo muy extraño está pasando con Rorro, Berta. De repente puedo encontrar la solución acá, Pezuñines. La oscuridad. ¿Puedo cerrar esto? Para encontrar la luz, hay que... No sé si esa pista debería tomármela en serio o no. No veo la contraseña de Rorro, la verdad. No la sé. Y no veo por ningún lado que haya ninguna pista, ¿ah? Puras de estas botellitas. Ni modo, hablaré con Rorro. No me digan que me va a hacer poner la mesa otra vez porque ya me va a comenzar a volver loco. Si me hace poner la mesa otra vez Rorro, ¿ah? Doña Rorro, por favor, no. Toma este conejito. Dime, Pablo. Dime, Pablo. Pablo, hoy cocino yo. No, no puedo hacer nada. Pon la mesa, me va a decir. Otra vez. Anda, ayúdame a preparar la mesa. Ya, ya Rorro, ya va. Ya va, amiga, ya. Ya va. La comida que te he preparado hoy te va a encantar. Seguramente, déjame adivinar. Lasaña de ragú de toro, ¿no? Sí, sí, sí lo es. Sí es lasaña de ragú de toro, ¿ah? Ok, ni modo. Pongo la mesa otra vez. A ver si ocurre algo distinto en esta vida monótona que lleva Pablo, ¿no? Poniendo la mesa, comiendo su lasaña de ragú de toro. Yéndose a dormir, poniendo la mesa otra vez. Comiendo su lasaña de ragú de toro otra vez. Todo mientras su esposo... Bueno, no es su esposa, es su novia, ¿no? Rorro. Graba TikToks. Esa es la vida de Pablo en este juego. Esa es la vida de Pablinchi. No tenemos que hacer algo para ayudar a Pablo a salir de esta locura. Tenemos que ayudar. Tengo que contestarle horrible a Rorro, creo. Creo que es la única solución ahorita. Contestarle a Rorro horriblemente en la noche. Decirle que no es la única vez que me ha despertado por la noche. Hacer todas las conversaciones que no le dan la razón a Rorro, ¿no? Ya, come, amiguito. Come, Pablito. Ya, te vas a quedar dormido a la segunda mordisqueada, ¿no? Ahí va la tercera y dormimos, ¿ah? Trico, trico, trin. Ahí está. Ya está todo igual que siempre, ¿no? ¿Nos va a despertar de noche? Ah, ok. Ya, acá tenemos que hacer algo distinto, ¿ah? Vamos a decirle que no es la primera vez que nos despierta, Presum. No voy a hablar con el monstruo del baño. Ya no quiero. No, gracias. Simplemente me voy directo a donde Rorroberta. A decirle que, 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 que basta, ¿no? Que deje de hacer esto, por favor. Que deje de alimentarme con lasaña de ragú de toro, por favor. Rorro, ni siquiera puedo ir a comprar al supermercado los ingredientes. Nada, oigan. Absolutamente nada. Sí, sí, sí. Ya sé, Rorro, que no querías. No me puedo creer que esté haciendo un TikTok a estas horas. Vuelve a la cama. Te prometo que no haré más ruido. Termino este TikTok y subo a dormir contigo. Estás obsesionada. Esto no es sano. No haces otra cosa que no sea grabarte cocinando para tus redes sociales. Pablo, eso no es así. Yo a ti te quiero, pero sabes que soy feliz haciendo TikToks y cocinando para ti. Necesito acabar con esta monotonía. No, Pablo, no te vayas. Oh, por Dios. Oh, por Dios, sal de casa. Pablo terminó con Rorro. Adiós, Rorro. Oh, por Dios, pobrecita. Dios mío, Pablo es un demon. Ok, nos vamos de la casa. Nos vamos de la ca... Ok. Rorro me metió un... ¿Cómo se llaman esas cosas? Un aplanador para amasar, ¿no? Me metió un aplanadorazo en la cabeza. En toda la cabeza. Y ahora Pablo, pues... Pablo no está bien, pezuñuelos. Pablo... No está tan bien que digamos, ¿no? Don Pablito, para los amigos. Uy, nos está llevando al sótano la amiga. Nos está... No quería que se vaya Rorro. Perdón, Pablo. Bien tóxica la Rorro. En este juego, ¿ah? Ojo, en este juego. Oh, por Dios. Más que tóxica, delincuencial, ¿eh? Amarró a Pablo. En el sótano. Ok. Por Dios. ¿Cómo va a terminar esta locura? Me pregunto yo. Ahora mismo voy, Pablo. Ah, ahora escucha mi micrófono. Ahora mismo voy, Pablo, dice. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Acá está la foto de... Ahora mismo voy, Pablo. Ya, ya. Pero no necesito que vengas. Rorro. Ah, voy a llamarla. Ahora mismo voy, Pablo. Y este amigo decía... Está trayendo... Está trayendo comida. ¡No! Lasaña de... Te he traído algo de comer, cariño. Gracias, Rorro. Me lo como. ¡Ah! Ya entendí. Ya entendí. Lo que tengo que hacer es... Lo que decía... Esto, ¿no? No quiero hablar mucho porque... Tengo que apagar la luz. O algo así, ¿no? ¿Cómo? La pregunta es cómo. Claro, es para atraer la oscuridad hay que destruir la luz. Tengo que destruir la luz, pesuñuelos. De alguna manera. Con el plato. Oh, por Dios. Lo rompí. Ahora mismo voy, Pablo. No me comas, Rorro. Me serviría la... ¿Cómo puedo destruir la luz? No, no la alcanzo, ¿eh? Ahora mismo voy, Pablo. Ahora mismo voy, Pablo. ¿Cómo puedo destruir la light? Ok. La clave está en el... Está en el plato, creo yo, ¿ah? Ahora mismo voy, Pablo. Ajá, y se apaga cuando viene Rorro. Es como si fuese una entidad, ¿no? ¿Qué demonios? Estoy con hambre, Rorro. Te he traído algo de comer. Gracias, Rorro. Me lo devoré. Como un demón. Ah. Ya, ahora sí. Vamos a lanzar esto. Ahí. Ok. Y ahora llamamos a Rorro. ¡Rorro! 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 Tengo hambre, Rorro. ¡Rorro, Roberta! Un poco de lasañita, por favor, Rorro. No viene, Rorro, oigan. Ahora mismo voy, Pablo. Ahí viene, ahí viene. Ahora mismo voy, Pablo. Se va a tropezar. Oigan, si se tropeza esto va a ser horrible, ¿ah? Pero es la única manera de conseguir nuestra libertad siendo Pablo, ¿no? Ahora mismo voy, Pablo. Ya, 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 Rorro, tranquila. Solo estoy hablando con los pesuñines, Rorro, tranquila. Relájese, doña Rorro. Ahora mismo voy, Pablo. Ahí viene, ¿ah? Ahí viene, Rorro. Ahora mismo voy, Pablo. Bajando las escaleras. Te, Rorro. ¿Qué va a pasar? Ah, no pasó nada. Oh, vaya. Parece que se ha vuelto a fundir la bombilla. Oh. Por suerte tengo una bombilla casera hecha con mis propias manos. Qué difícil. Ja, 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 ja. Qué demonios. Una bombilla casera hecha con... ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algo? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Se le cayó la llave a Rorro. ¡Oh, por... Ok. Eso no terminó nada bien, ¿eh? Llamar a la policía. ¡Oh, por Dios! ¿Matamos a Rorro? ¡Oh, por Dios! Sigue viva Rorro. Dios mío. Dios mío. ¡Llama a una ambulancia, hermano! ¡Qué a la policía! ¡Una ambulancia! Y luego, si quieres, a la policía también. Pero hay que salvarle la vida a Rorro Berta. Ahorita nos va a perseguir, ¿no? Qué miedo. El teléfono está en el segundo piso, pezuñuelos. En el segundo piso. Tic-toc-tac-tac-tac. 911. Por favor, vengan ya. ¡Por favor, vengan ya! Nadie contesta. ¡Oh, por Dios! Rorro cortó la electricidad de la casa. Dios mío. Escapa de la casa. Pablo, no te vayas. ¡Oh, ho, ho! ¡Qué locazo! Pablo, no te vayas. Estoy tomándole foto a Rorro. Estoy tomándole foto a Rorro. Vuelve al sótano. Vuelve al sótano. Oigan, ¡qué genial! No hay forma de que yo vuelva al sótano, Rorro. Disculpa. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo escapo? ¡Ay, Dios! ¡Oh, no! Me regresó al sótano, Rorro. ¿Qué? Ah, es como que repetir el loop, ¿no? Ya, ok, ok. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Ok, comemos el platito. Ya sabemos la fórmula para... Para engañar a Rorro. Va a caer en lo mismo, ¿no, Rorro? No, no. Tiene memoria... Una... Memoria de pez tiene Rorro. No se acuerda de lo que le acabo de hacer hace tres segundos. Rorro, perdóname. No es por ti. O sea, sí es por ti. Tengo miedo, Rorro. Baja, Rorro. ¡Rorro! Ya va, ya va. Ahí mismo voy, Pablo. Ahí mismísimo voy, Pablo. ¡Vamos, Rorro! ¡Oh, por Dios! Y tira el plato, ¿no? Tira el plato. Tengo una bombilla casera hecha con mis propias manos. Sí, 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 sí. Ya, Rorro. Lo siento mucho. Suelta esa llave, Rorro. Suelta esa llave, Rorro. Y ahora sí. ¡Oh, por Dios! Se desarmó, Rorro. Ya, me voy corriendo. Ahora sí, ¿ah? ¡Oh, por Dios! Ya, la puerta no funciona. Así que voy a intentar salir por la ventana de la habitación. ¿Se acuerdan que está toda abierta, toda bonita? Yo creo que esa es la... Como quien dice la solución, pezuñuelos. Como quien dice la solución. A ver, vamos a llamar al... Creo que había un teléfono en la habitación. ¿O estoy confundido? No, no hay ningún teléfono acá. No, hay que llamar al... Al amigo y luego correr hacia la habitación. Pero ella viene por acá. Entonces lo que tengo que hacer es dar toda la vuelta a la casa. Creo que eso es lo que pretende el jueguito que hagamos, ¿ah? Rorro, Rorro, Rorro. ¡Oh, por Dios! Doña Rorro. Viene a por nosotros. Escapa de la casa. Ok. Me encanta la voz demon de Rorro. ¡Qué genial! Ya, ¿y por qué no corre Pablo, ah? Camina bien tranquilo, Pablinchi, ¿ah? Tiri, 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 tiri. ¡Uy! Me asusté. ¡Oh, por Dios! Siento que estoy en Silent Hill ahorita, ¿ah? Siento que estoy en Silent Hill o hilo. ¡Oh, por Dios, Rorro! Me está alcanzando Es recontravelo Oh, por Dios, súper rápida Ay, Dios mío Pablo, apúrate, papá Acá, por favor Ya, sí Se pudo escapar por la ventana, eh Me noqueó Me tiró al pasto Ok, estamos afuera ahora, ¿no? Estamos en la calle Oh, por Dios, miren a Rorro Mirándonos desde la ventana Qué demonios Ya, ¿qué es esto? Una pelota de pulvito Corre, hermano Corre a pedir ayuda Aunque Rorro sabe que no hay ayuda que valga, ¿no? Voy a correr por la calle No hay más casas Es una noche tormentosa ¿No hay alguien que me pueda ayudar, por favor? Oh, no Tengo miedo de que Rorro aparezca en cualquier instante Para comernos, ¿ah? Está muy genial el efecto de lluvia Y de truenos, ¿no? Está bastante genialoso, ¿ah? Y ahora ¿A dónde voy? No hay Oh, por Dios Escuchó a la policía ¡La policía! Señor, ayuda, por favor Guardia civil Oh, por Dios ¡Es Rorro! ¡Puede al coche, Pablo! Tienes que preparar la mesa ¡No! Tengo que preparar la mesa ¡Te Rorro! ¡Oh, por Dios ¡Oh, por Dios! ¡Buenísimo! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Te Rorro! ¿Se cambió de vestido? Por un momento pensé que se había cambiado de vestido ¡Te Rorro, ah! ¿Qué pasó con la casa? Está toda incendiada Toda ensangrentada la casa Y Rorro también Por si... Cocinó a Pablo ¡Oh, por Dios! ¡Te Rorro! Cocinó a Pablo ¡Pesuñines! ¿Qué tal Twist Plot? Bueno, ni tanto, ¿no? Ahora que sabemos ¡Es un caldero de bruja! Y... ¡Hermoso! Escrito por Máximos ¡Oigan! ¡Buenísimo! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡De verdad que sí! Y espero que ustedes también Ah, si les gustó Ya saben qué hacer ¡Pesuñines! Apoyen, por favor Con sus pulgarcitos arriba Con sus comentarios Para seguir trayendo juegos así De locardos aquí al canal, ¿ah? Yo me despido No sin antes Mis maguelos y maguelas No sin antes Mandar los tres Saludiquis Del video El primer saludo para Razor Que dice No, Ruben Habla del chanchito De Minecraft Story Mode Una pena Ya volveremos al Story Mode Por cierto El segundo saludo para Juli L4P Y el último saludo Va para Leo Sánchez A todos ustedes Les mando un enorme Enorme Abrazo Ya nos estamos viendo Más y más Se les quiere muchísimo Cuídense Nos vemos prontito Chaucito